Lunita consentida Descayada de este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Poblito de mis cuitas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Que te aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer No vuelvas a decir jamás Delgado en la vida En cosas de fortuna O en cosas del amor Porque si apuestas una vez Y pierdes la partida O juega la ruleta y en tu rueda roja ¿Acaso lo ves si apuestas al amor? ¿Cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedan? ¿Cuánto el amor se aleja como esa noche negra sin luna y sin estrella? Amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Principio de la actual filosofía Amigo, no llegue la partida, no vemos este trato, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es sorpresa ¿Si apuestas al amor o cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedan? ¿Cuánto el amor se aleja como esa noche negra sin luna y sin estrella? Amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Principio de la actual filosofía Amigo, no llegue la partida, no vemos este trato, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es sorpresa Lloran, lloran los guaduales Porque también tienen alma Y los he visto llorando Y los he visto llorando Cuando en las tardes los estremece el viento en los valles Lloran, lloran los guaduales También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río Danzarán lagres de canto Quedan las firmas y las cigarras Envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos Caminos que azoten el viento al paso alegre del campesino También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río Danzarán lagres de canto Quedan las firmas y las cigarras Envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos Caminos que azoten el viento al paso alegre del campesino Y todos vamos llorando y cantando por la vida Somos como los guaduales a la vera del camino Caminos que azoten el viento en los delitos Rumidas en polva Comunicación Música Yo me voy hasta el monte mañana, me voy a cortar leña verde Para ser tu hoguera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Música Yo me voy a cortar leña verde para ser tu hoguera y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores Solamente se curan de todos sus males con nuevos amores Música Por eso hoy me marcho, por eso hoy te marcha sin que pase nada Porque esa cenizas y después arrojarlas al viento Y ahora has tirado al viento Para que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo Música Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Música El mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar y con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Y al que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Luchamos contra toda incomprensión Y si es de que no es igual Un salto divino Un salto divino Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.